Por lo tanto, es poder. O sea, Time, si uno tiene que definirla por definición ontológica, es hablar de poder. Y de poder, es claro, es un medio de comunicación más bien de derecha liberal, es un medio de comunicación que es el rostro de Estados Unidos, sin importar si gobiernan demócratas o republicanos, y es parte de la cultura norteamericana. O sea, nosotros estamos llenos de elementos icónicos, revistas, productos, bebidas, que son parte de esa cultura, y Time es la parte que corresponde a la información. Yo siempre cuando he dado clases de comunicación política, a los cabros les digo que, bueno, todo Estados Unidos explota en Europa a nivel de potencia militar y también económica, una vez que llegan los soldados de la Segunda Guerra Mundial y llevan todos sus productos. Llevan un Lucky Strike, llevan la Coca-Cola, llevan las máquinas Caterpillar, después los gringos se van cuando termina la guerra, bueno, siguen las marchas, pero se van los gringos en general y dejan su cultura material. Exacto, dejan todo instalado. Y dejan todo instalado. Y además estos soldados se enamoran de las europeas, muchos se quedan ahí, tienen hijos, etc. Entonces hay un trasvasaje cultural reimportante de la cultura norteamericana a Europa y al resto del mundo. Y la revista Time es un elemento dentro de ese trasvasaje cultural.